de la ciudad de Guayaquil. Y acotar que no hay tráfico, pero sí está bastante fluido el movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Seguimos en las calles para darle seguimiento a una noticia que nos informó Paulo Tiven más temprano. Las autoridades investigan la colocación de varios objetos en postes ubicados en la avenida Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil. Y a esta hora, pues el lugar se encuentra acordonado. Hacemos el contacto con Paulo Tiven, como lo decíamos en ese punto, con toda la información. Adelante, Paulo, cuéntanos las novedades que hay en torno a ese hecho. ¿Qué tal? Gracias, Valeria. Amigos televidentes, a esta hora no es la mañana con seis minutos. Hay una alerta de que supuestamente en estos postes de metal habrían dejado material extraño. Podría tratarse de material explosivo. Lo cierto es que personal del GIR ya arribó a este punto. La zona está acordonada. Vamos a conversar rápidamente con el señor Manuel Salvatierra. Es el director del registro de acá, de revisión técnica vehicular de la ATM, para que nos dé detalles sobre lo que se está efectuando acá. ¿Hay una alerta, no? ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, existió una alerta, pero luego de eso se comunicó tanto al equipo del GIR como al EQ911 sobre el tema. Y lo que aparentemente es un estudio de un ministerio, pero más que eso no es una alerta. Nosotros tenemos un horario de atención normal de siete de la mañana a siete de la noche para los ciudadanos de Guayaquil. Correcto. Se presume de que algo extraño hay ahí, ¿no? Por eso es la presencia de la Policía Nacional y por eso se ha acordonado la zona. Se acordonó la zona porque nosotros nunca tuvimos ningún comunicado de que iban a implementar estos objetos en los postes. Pero más que eso ya tenemos conocimiento de que no existe ninguna alerta de bomba y que el horario de atención del ciudadano es el mismo de siempre, siete a siete. Gracias, señor Manuel Salvatierra. Lo cierto es que se llamaron, se llamó obviamente al EQ911 sobre estos materiales que han sido pegados en estos postes. No se sabe qué hay en la parte interna. Lo cierto es que las llamadas fueron dadas al EQ911 con que supuestamente existiría algún material extraño, ¿no? A esta hora el personal está trabajando con total normalidad en la metrovía y también la revisión técnica vehicular. Si giramos la toma ya llegó personal del JIR. Nos están pidiendo que nos retiremos porque van a iniciar con los trabajos pertinentes para poder determinar qué hay en la parte interna de estos tubos de plásticos que fueron colocados, que fueron pegados en los postes que sostienen las luminarias en el punto. Hay presencia por parte de la ATM, personal del JIR, personal de la Policía Metropolitana, como también personal del Servicio Urbano. Son exactamente nueve de la mañana con ocho minutos. Aparentemente se podría tratar incluso de alguna represalia, porque recordemos que acá los ciudadanos que trabajan como tramitadores han sido retirados por parte de estas dos dependencias con la nueva administración y se presume que quizás es por represalia sobre este trabajo efectuado con las nuevas autoridades. Vamos a permanecer acá en el punto. A esta hora está cayendo una garúa intensa a manejar con precaución a lo largo de la avenida Narcisa de Jesús. Estamos en vivo. Valeria, usted tiene más en estudios. Gracias. Buenos días. Buenos días, Paul. Gracias por la información. Esperaremos entonces al comunicado o a las palabras que puedan dar los agentes del JIR para determinar qué mismo es lo que hay en el interior de estos tubos que se han colocado a lo largo de estos postes en la avenida Narcisa de Jesús. Y por supuesto también la otra recomendación que todo se ha brindado, Paul, cerca de esta llovizna en esa zona. Pues bueno, los señores conductores, también atención al momento de manejar por ese punto del norte de la ciudad. Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Todos y atención, seguimos en las calles porque más de 10 intersecciones en Guayaquil se encuentran sin sistema de semaforización. Y esto ocurre ya que los denominados chamberos se roban el cableado para venderlo a los recicladores. Lourdes Guadamut se encuentra en las calles Porteta y Lizarro García con todos los detalles. Adelante, Lourdes. ¿Qué tal amigos? En efecto, me encuentro justamente en una de las intersecciones afectadas por el robo de cableado eléctrico del sistema de semaforización. Justamente como podemos observar, ante la falta del semáforo se encuentra aquí un agente del tránsito y movilidad. Para gestionar de una u otra forma el tráfico que se realiza a esta hora, también podemos observar cómo los delincuentes han levantado la tapa de esta alcantarilla donde está el cableado subterráneo para poder sustraerlo, cortarlo y llevárselo. Esto en horas de la noche y madrugada en la que Guayaquil no cuenta con patrullaje preventivo por parte de las autoridades, ya sea por parte de la Policía Nacional, agentes metropolitanos o hasta de la misma agencia de movilidad de la ATM. Como podemos observar, pese a que está actualmente aquí el agente de tránsito y movilidad, de una u otra forma se complica en ciertas horas el tránsito aquí en la vía, ya que pasan personas con menores de edad, hay muchos comercios alrededor y también pasan las líneas de buses de transporte masivo urbano. Vamos a poder conversar ahorita con uno de los choferes que está aquí a la espera de que el agente de tránsito le dé paso. Caballero, buenos días. En vivo para Teleamazonas. ¿Qué le parece la avería del sistema de deshemosforización por el robo del cableado? Muy mal, muy mal, mi estimada, porque realmente estamos viviendo momentos difíciles, creo, en el Ecuador. ¿Se pueden ocasionar accidentes? Demasiado, demasiado, porque realmente no hay una seguridad constante. ¿Cuánto tiempo llevan así? Uy, ya llevamos bastante tiempo casi. Listo, como lo podemos escuchar, ya han sido varias semanas que se registra esta problemática aquí en la zona. Como podemos observar, está aquí el agente de tránsito y movilidad, pero pese a eso se complica el tránsito a esta hora y los moradores del sector dicen que en horas de la tarde es mucho más complicado cuando los niños salen de las escuelas, de los colegios y transitan por esta zona, porque por esta zona también pasan las líneas de buses de transporte urbano. Es el escenario que podemos observar a esta hora. A esta intersección se suman 10 intersecciones más que están siendo afectadas por el robo de cableado del sistema de semaforización. La Autoridad de Tránsito y Movilidad ha dado aviso a estos robos, pero pese a eso no se ha restablecido el sistema en estas intersecciones. Es la información que tenemos a esta hora. Ustedes con más información desde Estudios. Buenos días. Buenos días, Lourdes. Es realmente preocupante lo que ocurre. Ya se están llevando también los cables de los semáforos, los botones de los semáforos, adicional los medidores, también los cables de las luminarias, el alumbrado público. Realmente es un problema lo que estamos enfrentando aquí en Guayaquil. 9 de la mañana con 12 minutos. Y atención, les contamos que los habitantes de Urbanor, al norte de la ciudad, están preocupados por los robos y extorsiones que se registran en el sector y por eso han tomado medidas al respecto. Ellos han optado por colocar carteles en los postes de la zona para que nos explique más en qué consisten estos carteles. Hacemos contacto con Alex Vargas para que nos comente más al respecto. Adelante, compañero. Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días. Es de sorprenderse la comunidad acá en el sector de Urbanor, norte de Guayaquil, precisamente a pocas cuadras de la avenida Las Aguas. Noten ustedes lo que han coordinado para colocar en los postes. Ley de Urbanor. Ladrón atrapado, ladrón quemado. Barrio organizado. En muchos de los postes está colocado esto en vista de que son cerca de 30 locales comerciales que han sido víctimas de extorsiones y miren, ya van 5 locales que han estado pasado por robos también que mencionan en el transcurso de este fin de semana. Ya cansados aún han organizado en mandar imprimir todos estos carteles y pegarlos en cada esquina. Es preocupante la situación. Aquí vamos a proteger la identidad, al menos el propietario de este establecimiento, que no vamos a decir a qué se dedica. Bueno, él está al menos en la parte interior. Buenos días, mi estimado. ¿Hasta qué punto ya no se puede incluso tener su negocio? Muchos han preferido cerrar en vista de esta situación. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado. Qué gusto tenerlos por aquí. Sí, la situación de la seguridad es muy conocida en todo el país. Bueno, y las personas, muchas personas han tomado, digamos, ciertas medidas sin tratar de ofender a nadie, pero la verdad es que ya se llega a momentos desesperantes y veo que algunos vecinos han tomado esta decisión. Y realmente no se los puede juzgar porque la idea es tratar de evitar que vengan situaciones peligrosas como las que escuchamos a diario en la televisión. Ok. Muchísimas gracias. Y sabemos que estamos cerca de una unidad de policía comunitaria. Sin embargo, la comunidad en este sector del norte de Guayaquil se ha visto obligada a poner estos avisos. Como veíamos en los videos, también agradecemos a producción de que ya tienen identificadas las fotografías de estas personas que andan en estos vehículos. Andan también como supuestos o falsos repartidores de productos de delivery. Y ahí están infiltrados estos antisociales para extorsionar a muchos locales comerciales. Al menos rapidito quería mostrar esto. Esto sí lo podemos mostrar. Miren, cerrados. Ya los propietarios han tenido, se han visto obligados a ponerle ya candado y a cerrarlos. Verdad, era un bazar, estaba otro negocio de una tienda, una despensa. Y desde luego ya le han puesto punto final en vista de que ya están cansados de tanta extorsión. Es lo que podemos dar a conocer acá en este sector del norte de Guayaquil. 9 de la mañana con 20 minutos. Seguimos con más de que 24 horas. Para contarles que tras registrarse un intento de fuga en el centro de adolescentes infractores, el personal policial realizó una requisa en este complejo carcelario. Los moradores de la zona donde se ubica el centro están asustados y desesperados por los continuos incidentes que se dan en su interior. El domingo 25 de junio se registró el intento de fuga de siete jóvenes del centro de adolescentes infractores de Guayaquil. El personal del SDAI, ente encargado de los centros penitenciarios, activó rápidamente sus protocolos de seguridad y pudieron ser recapturados. La ciudadanía que elabora en este sector y que habita también, solicitan mayor control de las autoridades para evitar este tipo de casos. Y ahí no sé ni por dónde se han escapado. ¿Y los controles policiales en este sector? Casi nulo. Aquí no se ve antes en la esquina que había un carro. Pero por eso esto es por falta de cuidado de las mismas autoridades. No es culpable de los muchachos, sino las mismas autoridades son los culpables de todo este comportamiento de ellos. Tras este caso, el SDAI indicó que se realizó una requisa en coordinación con las unidades tácticas de la Policía Nacional y agentes penitenciarios. Los moradores del sector solicitan mayor control policial en la zona, ya que los adolescentes en reiteradas ocasiones han intentado fugarse por una de las puertas de ingreso y por el mercado que colinda con el complejo carcelario. Actualizamos el pronóstico del clima hasta ahora de la mañana, 9 con 22 minutos, mientras hacemos una panorámica del centro de la ciudad, como luce la calle Eloy Alfaro, que conduce precisamente a la zona bancaria de nuestro puerto principal, de nuestra ciudad, y también vemos a continuación un cielo mayormente nublado. Las cosas han cambiado conforme han pasado las horas desde el arranque de este espacio de noticias. Sabemos que la temperatura también va aumentando entre 27 a 30 grados, es lo que podemos reportar a esta hora de la mañana, seguramente producto de la humedad que se registra en el puerto principal. Revisamos también cómo está la jornada de hoy, dependiendo de las franjas horarias, ponga atención, de 10 a 1 de la tarde va a estar nublado, es lo que se espera para el día de hoy, con una temperatura de 28 grados. También vamos a revisar que a partir de la 1 de la tarde en adelante, hasta las 5 estará en cambio parcialmente nublado, con pequeños momentos en los que se puede observar el sol en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, con una temperatura de 29 grados. Y para cerrar la jornada, atención, vamos a revisar que de 6 a 10, parcialmente nublado es el pronóstico, con una temperatura de 27 grados. Revisemos también cómo se encuentra el tránsito a esta hora de la mañana. La mañana, efectivamente, en el mapa nos va a mostrar que hay una zona en el norte de Guayaquil que se encuentra bastante complicada a esta hora, la en su movilización, que es la avenida Francisco de Orellana, en ambos sentidos. El sentido que va hacia el norte, usted fíjese bien, que es la que tiene coloración amarilla, o naranja, como quiera verla, se encuentra con un tráfico moderado. Sin embargo, del lado que va, o el sentido que va hacia el centro de la ciudad, tiene una coloración roja, así que atención con aquello, ahí está. Toda la coloración roja que va hacia lo que corresponde al centro de la ciudad se encuentra congestionado. Por otro lado, la avenida de las Américas, si me la pone también el mapa, vamos a verificar cómo se encuentra en estos momentos. Hace pocos minutos se encontraba con una coloración roja, ya se ha ido despejando, eso es importante mencionar. En cambio, la avenida Plaza de Niño, en ambos sentidos, se encuentra con un tráfico moderado. Ustedes lo ven en la pantalla. Y también la avenida Pedro Menéndez Gilbert, conectándose ya con lo que respecta a la avenida Machala, también se encuentra congestionada. Son cuatro puntos que hemos mencionado a continuación, que tiene que tener bastante en cuenta al momento de circular y salir de casa, por supuesto. Y vamos a ver ahora trayectos, para calcular de un punto al otro cuánto tiempo se demoraría. Si usted está en el sur de la ciudad, específicamente en el área de la Pradera, y quiere dirigirse al Parque Central de las Acacias, diez minutos se le va a tomar, ya que el tráfico se encuentra fluido. Enhorabuena. Pero si usted está en el norte de Guayaquil, en Alborada, en la décima etapa, y quiere dirigirse hacia el Parque Centenario, veintiún minutos es el tiempo que le va a tomar, porque el tráfico se encuentra moderado. Denuncias en veinticuatro horas. Vamos con sus denuncias para contarles que por más de un año, los habitantes de la Floresta 2, esto en el sur de la ciudad, esperan la culminación de los trabajos de regeneración en más de treinta peatonales. En el sitio hay alcantarillas destapadas que ponen en riesgo a los ciudadanos. Más de un año y la paciencia se agota, así lo afirman los moradores de la Floresta 2, sur de Guayaquil. Según ellos, son más de treinta peatonales abandonadas. En el sitio supuestamente llegaba la obra de regeneración, y terminó en lo peor. Ningún ser humano puede vivir así, con esta hibiondeza, con las alcantarillas, que se rebosan, no, no es posible. Nos dañaron todos los medidores. La vecina le tomaron la puerta, a mí me dañaron la cerámica de mi cerramiento. ¿Qué tiempo con este problema? Dos años tenemos ya con este problema. Supuestamente hacer la regeneración urbana. Ya. Y dejaron todo, comenzaron por aquí, y nos dieron así con hueco, hueco, y se fueron. Como todo quedó olvidado, hay ductos cubiertos por maleza, siendo esto un peligro para los peatones. Asimismo, al no soportar los malos olores, han improvisado tapas para cubrir algo. Pero esto es desagradable, que ni servirse los alimentos pueden, en sus propias casas. Aquí nosotros no podemos, tenemos que ir, meter en un cuarto, vender los ventiladores, y ahí poder almorzar. Ya no tenemos comedor, ya no tenemos nada, ni cocina, porque tenemos que estar metidos, enjaulados, en un cuarto. Ante la insalubridad, las enfermedades no han faltado. Niños y adultos son los más afectados. Cinco citas yo perdí, porque mi marido es descapacitado. En silla de ruedas no lo podía sacar al seguro. ¿Dónde lo tiene? Ya por la culpa de esta gente, mi marido se me agravó y se me fue. Se me murió, tiene tres meses recién, muerto mi esposo. Que la espera desespera, dice. Su mayor preocupación es que se están presentando lluvias, y al no tener en buen estado el sistema de alcantarillado y aguas lluvias, todo colapsa y la solución no llega, por lo que algunos se han visto obligados a vender sus casas. Los conductores que circulan por la vía perimetral denuncian que los semáforos están dañados hace un mes. Los choferes piden al ATM que solucione el problema, ya que causa muchos inconvenientes en la zona. Se han registrado también accidentes, no sabemos si ha sido por esa circunstancia o también por la irresponsabilidad de algunos conductores. Lo cierto es que se vuelve peligroso, sin duda, circular por esta zona, esta perimetral, esta arteria de la ciudad de Guayaquil, ya que no están calibrados. No es como, por ejemplo, en otro punto que reportaba Lourdes Badamud, que no hay los cables para que puedan funcionar. No, aquí están descalibrados, tienen que regularlos nada más para que puedan circular sin ningún tipo de inconveniente y de esta manera evitar que se registre algún tipo de incidente en ese punto. Atención a lo siguiente. Un delincuente robó los retrovisores de un vehículo que se encontraba estacionado en las calles Tulcán y Azuay, esto al sur de Guayaquil. Ahí son las imágenes clarísimas. Los moradores aseguran que estos delitos se registran a toda hora en el sector. Ya vemos cómo en cuestión de segundos ellos tienen la expertiz para llevarse todos estos elementos o estos accesorios de los vehículos. Miren, va con su moto, él manejando la moto, la estaciona, se baja, se lleva los retrovisores y se vuelve a subir a la motocicleta y se va bien campante, sin que nadie le diga nada, a vista y paciencia, bueno, de los vehículos que van pasando a esa hora, pero las cámaras están captándolos. Así que atención a la Policía Nacional en ese punto, calles Tulcán y Azuay. Los delincuentes robaron a los comensales de un asadero de pollos ubicado en las calles Colón y Bernaza, esto en Daule, provincia del Guayas. Ahí están las imágenes, bastante fuertes de hecho. Los ladrones se movilizan en motocicletas causando temor en el sector. No hay sitio donde una familia pueda sentarse a comer tranquila porque no se sabe en qué momento aparecen estos delincuentes para hacer de las suyas. Ahí los ven en motos, cada uno en su moto se baja, amedrenta cada uno de los comensales de este asadero de pollos y de ahí se van, van, si no me equivoco, dos en cada una de las motos. 24 horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continúan los operativos. Tráfico pesado se soporta. Ubicadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. 24 horas en el momento exacto. Estamos para ustedes, amigos. Con eso nos despedimos. Gracias por la sintonía. Recuerden que más noticias a la una de la tarde. Buen día.